¿Tú qué preferirías? ¿Pagar 3.000 euros a J. Pelirrojo por un vídeo curso de estos de coaching? Sí. ¿O que se filtrara un vídeo tuyo como el de Ozuna agarrando un micro que no es para cantar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va! 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 Música estilo rompe Grinding 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 Música estilo rompe Grinding Hola a todos, John, encantada de estar una semana más contigo Hola, encanto de conocerte, Lucía Soy Lucía Muñoz Yo soy John García Y esto es Grinding Radio Bueno, John, cuéntanos, ¿qué nos traemos esta semana? Hoy el tema que hemos elegido es sobre... Una vez más es un tema difuso, nunca me gusta explicar esta mierda Bueno... Hemos elegido proyectos audiovisuales que queremos recomendar o que creemos que la gente debería conocer Tanto documentales, series, entrevistas, todo lo que se nos ha ocurrido un poquito Nos hemos hecho una lista cada uno, ¿no? Sí, efectivamente Porque... A ver, como ya sabréis todos, en general John y yo hemos escrito bastante de música estos años Y John incluso tiene un libro, ¿a que sí? Sí, tengo un librito Un día vamos a hablar del libro ya porque es que en todos los programas va a salir la frase de Has escrito un libro, ¿no? Y nunca hablamos, un día hablaremos entero y se acabó Pues genial, pero vamos que... Igual hago hasta una ronda de preguntas, Roy ¿Qué queréis saber del libro? ¿Qué queréis saber del programa? Eso, así sabes si la gente lo ha leído también y si tienen alguna duda al respecto Eso sí que me parece muy interesante Un examen podemos hacer Yo estoy muy, muy proud Pues nada, eso que como nosotros hemos estado en bastante contacto con la escena urbana Y al final hemos tenido que, de alguna manera, aprender de ello Hemos traído algunas cosas para recomendaros, ¿vale? Y si queréis, pues empiezo yo John, ¿te parece guay? Sí, dale para adelante Las mujeres primero siempre Eh... John, por favor Que es verdad, oye John, ya tenemos... Ya tenemos tema Ya tenemos controversia Pero bueno... Las latinas primero Olvidemos esto Y yo quiero empezar hablando de una serie que muy probablemente hayáis visto Que es The Get Down Y se estrenó en el 2016 en Netflix Y es más, sigue disponible en Netflix Es una producción de ellos Está guay, tío Y básicamente la recomiendo mucho porque es como la típica serie que es muy fácil de ver La puedes ver comiendo, la puedes ver en cualquier situación No requiere una concentración máxima Y es como ideal para principiantes Si realmente no tienes idea de cómo surgió todo esto del hip-hop y el rap y todo esto Pues la verdad es que está bastante bien Además creo que reúne lo fundamental para explicarlo Porque no solo habla de la música en sí Sino del breakdance, de los grafitis De todo lo que es la cultura y cómo nació Entonces eso es muy importante Te pone en un muy buen contexto A mí me goza eso O sea, que se centran mucho en Zaragoza, en Peoradores del Verso y tal Es súper importante para aprender de dónde viene el rap No, en verdad Pero la cancelaron, ¿no? O sea, ya no está O sea, están en Netflix pero ya no van a hacer más series O sea, más temporada O sea, no, la verdad es que a la gente Bueno, ya sabéis, los haters, los puristas Sale Jaden Smith y Jaden Smith Aunque a nosotros sí que nos gusta Me atrevo a decir nosotros, ¿no? Sí, sí, a mí me flipa Jaden No es alguien muy querido por los puristas del rap Pero bueno, eso también es nuestro tema de batir Y efectivamente yo No es una serie así como que muy querida Pero yo la recomiendo muchísimo Porque para, de no tener ni idea A ver The Get Down Te pone en muy buen contexto Que al final es muy importante Yo creo Creo que sí que es querida Lo que pasa es que Igual no funcionó como se esperaba Porque también Netflix ha estado tirando series al motro Yo en estos dos últimos años Invirtiendo en todo Pero han cancelado todo lo de Marvel También, ¿sabes? Y ha habido un montón de quejas Incluso desde Luke Cage a yo qué sé Pero no sé Es que tampoco sé muy bien cómo funciona Y también hay que recalcar que Netflix tiene Distintas parrillas para distintos países Es decir, hay series que puedes ver en otros países Que aquí no y viceversa Entonces, pues a lo mejor aquí no llamó mucho O no funcionó muy bien Pero no lo sabemos Pero bueno, ya pasemos a otra A otra que ahora también se pensaba que lo iba a petar Pero yo sinceramente no conozco nadie en mi entorno que la vea Bueno Y es que me vas a decir que tú tampoco Ya verás Frijolito La de Cardi B, Change the Rapper y TI La de Read Must Flow o Read and Flow O como queráis decirlo El concurso El Ote del Bronx este No lo habría podido definir mejor El Ote del Bronx, de verdad Yo he visto, pero me he quedado la mitad O sea, de hecho me vi como seis capítulos o así Y me gustó porque me metí bastante en decir Oste, está guay Había peña muy característica, peña con mucha actitud Muy loca, pero al final la dejé descolgada A ver, es que es la típica serie que no te atrapa Que tú como, digamos, fan O como realmente una persona que le interesa el hip hop, el rap, todo esto Pues es la típica serie que te llama, ¿no? Por el nombre Sí, claro Por el contexto Que es un concurso Vamos aquí a sacar al mejor rapero No sé qué Pero al final No te... No mantiene Que te quedes Es decir Sí, en plan Van buscando a los futuros talentos Les hacen pruebas Mola mucho al principio Pero luego se vuelve un poco aburrido Sin embargo Sí, eso Eso me pasa a mí, yo creo, un poquito Sí, sin embargo La estoy destacando Porque creo que también es una buena manera De un poco Ponerse en situación Y empatizar un poco Con todos estos artistas emergentes que existen ¿No? Además de observar realmente Qué se valora en un rapero Desde el punto de vista de otros raperos Es decir Sí, que es actual O sea, es de hecho Un programa de éxito como Operación Triunfo Ya fuera de coñas Un rollo que atrapa mucha peña Pero un poco adaptado a la actualidad ¿No? Como decía Petro la droga El otro día viendo Operación Triunfo Que decía Que alguien le cambia las pintas a ese Que hacen cantando eso Que está todo viejo Sería un poco eso En verdad Traído a la actualidad Claro Es que yo siento que Nunca puedes reflejar A la perfección La esencia de lo que se está viviendo En la calle Y de lo que está escuchando la gente Porque en cuanto lo intentas Llevar a la tele O al cine Ya te quedas como un poco Desactualizado Ya no está Sí, claro Pero bueno Yo creo que esta serie Puede gustar mucho A la gente en general Pero es verdad que Es difícil que te atrape Pero aún así Sirve Por si a alguno le interesa Y tal Que nos dé su opinión O simplemente Ver un par de capítulos Y decir Oye pues John, Lucía A mí se me ha gustado Y me he tragado Toda la temporada Pues Ole Sí, sí Que nos lo digan Eso es que a mí me interesa muchísimo La verdad voy a Contadme lo que queráis Vale Y me he dejado Lo mejor Para el final Bueno, bueno, bueno Qué dinámico Parece esto La ruleta de la suerte Sigue, venga De verdad que lo digo Es maravilloso este libro Es que no me acuerdo Ni cómo lo descubrí Pero lo descubrí Y fue lo mejor Que me pasó en la vida Vale Bueno El libro se llama The Wrap Yearbook Vale Y es como que intenta Imitar un poco Este concepto De Como En los institutos En los high school Que hay como un yearbook En plan Destacado del año Que hay las fotos De las clases Las fotos de la orla No sé si la gente Está visualizando esto Muy high school musical Vale Y lo hace Desde 1979 Hasta el 2014 Es decir Cada año Destaca una canción De rap Que haya Pues que haya sido O la más sonada O muy relevante Socialmente Por ejemplo Vale Hostia, pero eso es fantasía Sí, sí Es que vas a flipar John Porque os juro Que os vamos a poner Cuando salga el podcast Fotos de este libro Porque vais a flipar Vale En 1979 Que es como el primer año Empiezan con Rappers The Lie Y Es como la canción Clave Y no solo te explican Esta es la canción clave Sino que te cuentan un poco Todo el contexto En el que nace esto Y con unas ilustraciones De la hostia Se ponen a analizar Verso por verso Con un montón de gráficos Y cosas Pero súper bonitas En plan Para nada aburridas No es Lo típico de Te estás leyendo ahí Un ensayo O algo No, no Sí, claro Todo súper bonito Estéticamente preparado Y luego, por ejemplo Tiene temazos Como Juicy De Notorious Bic En 1994 O My Name Is De Eminem En 1999 Y The Club En 2003 Por ejemplo Cuando Eminem no era un pesado Por ejemplo Cuando Eminem no era un pesado Sí Y luego acaba En el 2014 Porque este libro Salió en el 2015 Entonces pues obviamente No va a llegar Hasta estos años Estaría guay Que reeditaran algo Pero bueno Con Lifestyle De Rich Gunn Y Jon Top Pues sí, la verdad Cambiaron bastante el jueguito Claro Es que yo Quería comentar esto contigo Porque tú sabes perfectamente Que es un año clave Y que este libro Acaba en 2014 Es muy significativo Sí, ¿no? Y que Rich Gunn Ya entre ellos Han cambiado De hecho Ha cambiado muchísimo La industria En Estados Unidos De cómo se contemplaba El puto trap Y ya no en Estados Unidos Quiero decir Si en Rich Gunn No hubiese habido trap En España Porque basta con recordar Que la Purgan de España Que son los que No empezaron el trap Como tal Pero sí los que lo impulsaron Enormemente Se llaman así por ellos O sea, dijeron Está la Rich Gunn En Estados Unidos Tal Pero nosotros somos pobres Vamos a hacer lo mismo Pero desde Barcelona ¿Sabes? Sí, claro En plan Rich Gunn Purgan Claro Muy bien Sí, sí Entonces creo que este libro Es bastante interesante Está escrito por un periodista musical Que no solo ha escrito De música Sino que tiene El mismo formato de libro Pero de baloncesto Para el que le interese ¿Vale? Joder, qué guay Y no, de verdad Es que es una pasada Y las ilustraciones Están hechas por un tal Arturo Torres El periodista Es mitad mexicano-americano Entonces pues Es como todo así Una mezcla de Saben muy bien De lo que hablan En el sentido De que han vivido la calle ¿Sabes? Y no está escrito Por alguien Desde Viéndolo desde lo alto O desde lejos Sino Desde dentro Que al final También eso me importa muchísimo Y es mi recomendación máxima De verdad que Me ha aportado Toda la cultura musical Que pueda tener Y lo recomiendo un montón Bueno, me ha flipado O sea, de verdad que Lo voy a ir a coger Mañana mismo Me lo voy a bajar No sé Pagando, por supuesto Sí, te iba a decir Te lo dejo No lo conocía Este libro hay que tenerlo en casa Te lo digo Es que yo he quemado Claro, yo he quemado lo mismo De rock Hay un libro que es de rock Y es como lo mismo En plan bandas influyentes Y canciones influyentes Por cada año Pero yo de rap No lo he leído Y tengo que ficharlo ya Sí, y eso Nada, que deciros Que vamos a poner unas fotos Porque es que Vais a flipar Y seguro que lo agotáis Porque es muy, muy, muy fuerte Y lo único Pues nada Está en inglés Eso sí Pero para quien no tenga Un nivel así Muy, ¿sabes? Blank Tampoco es muy difícil Sí, claro Y lo leo perfectamente Es súper sencillo Un lenguaje súper coloquial Y explicándote todo Con dibujos Con imágenes Súper, súper guay Qué bueno Vale Y, John Otra cosa más ¿Vale? Dime A mí me está gustando mucho Tu sección, ¿eh? Sí Me está gustando Me siento malagada Quería recomendar A un periodista Que se llama David Brock Que escribe Para muchísimos medios Pero sobre todo Hace críticas musicales En el país Incluso Si entras a su Twitter Su última crítica musical Es al disco de Eminem Así que a lo mejor Te va a interesar mucho Te lo hago yo en un segundo Mojón de burro No, en verdad En verdad el disco O sea, yo No voy a mentir Porque no me lo he escuchado O sea, me he escuchado Cuatro o cinco cortes Y los cortes me suenan bien Pero encima Es que es como El puto Rap Dibble Por veinticuatro, tío Y son veinticuatro cortes De cinco minutos Con el Eminem Y me da mucha pereza Si yo no critico Yo sé que Eminem Es buenísimo De los mejores del mundo Pero es que es muy pesado, tío Pero yo creo que es Lo típico de A lo mejor, eh Pienso, es mi opinión ¿Tú no crees que Como ya no se habla De él Como ya no está En la onda, digamos Mejor, tío Si ese es el sueño De cualquier persona Hacerse rico Cuando eres joven Muy rico, tío Y cuando Y famoso Y cuando ya tienes una edad, tío Cuarenta años Tienes hijos Te vas a una puta casa En clivelanza Y apartada En un rancho Y ya no te conoce nadie Que no hablen de ti Y sigues teniendo la pasta Disfruta la vida, tío Cómprate un par de burros Te compras un granero Y vendes leche ¿Sabes? Vendes lo que te salga De los cojones Porque al final Ya está todo hecho Efectivamente Pero yo creo que es eso Que al final es como que Le apagaron un poco Y ahora como que Quiere llamar la atención A lo burro Entonces al final Pues eso Y nada Pues seguimos con David Brock Que mola un montón De verdad Os lo juro No sé cuántos años Exactamente tendrá Porque un día Me obsesioné un montón Y le busqué hasta por LinkedIn ¿Vale? Bueno, bueno Pero no Sé que tiene una niña pequeña Pero es súper joven ¿Vale? Y suele subir fotos E stories De discos que le gustan Que es una pasada Debe tener El mejor gusto musical Del planeta ¿El Instagram es así? Como David Brock Sí, sí, sí Tal cual Vale, vale Para que seguirle yo Y que le siga a la gente Vamos Sí, es que es brutal Le admiro muchísimo Y no solo escribe A él lo que le apasiona Cuando le empiezas a seguir Y te das cuenta Es el rap Evidentemente ¿Vale? Pero luego Ha hecho críticas Al disco de Elena Grande Por ejemplo Que fue el que leí en su día Y lo sabe hacer bien O sea que no se le resiste Ningún género Ni ningún artista Ni ningún tema También ha escrito mucho para Vice Porque escribe también Mucho de televisión Incluso le hicieron una entrevista De cómo se apañaba Para estar al día De tantos programas de televisión Y tiene un horario Durante todo el día En el que se ve Toda la parrilla Es muy fuerte Qué bueno Es muy muy fuerte Y alguien que De verdad Pienso que Es un buen ejemplo De periodista Sobre todo Musicalmente hablando Qué bueno Y ya está Ya ha terminado Así que Tu mejor sección Hasta el momento Sinceramente O sea Me siento guay John Gracias Te lo has currado Igual hay que hacer guiones Más días O sea guiones Pero por lo menos Saber de lo que vamos a hablar Estaría guay Ay sí Te has sentado bien Antes de seguir Antes de que empiece yo A dar la chapa Te voy a poner el primero De los audios de hoy Que nos lo ha traído Frank T Que le he preguntado A ver cuáles son Eso Las piezas audiovisuales Que a él le han gustado Y cuál nos recomienda Que veamos Hola qué tal Mi nombre es Frank T Y bueno Pues os voy a hablar De un par de recomendaciones Audiovisuales Que a mí personalmente Durante 2019 Me han gustado mucho Una de ellas Es de Netflix Es un documental Que creo que Muchos de los que llamamos El Hip Hop Nos están cantando Que es el de Evolution of Hip Hop Es un documental Que si bien Eres un experto en Hip Hop Y sobre todo De la historia del Hip Hop Pues a lo mejor Te revela Pocas cosas nuevas Pero siempre viene bien Recordar algunas Porque siempre hay Alguna novedad Sobre todo Con las entrevistas De algunos De los protagonistas Que hay en ese documental Porque hay entrevistas A Snoop Dogg A Cool Herc También A África Bambata A Big Derby Kane A del Cool J No sé Muchos clásicos Que acaban diciendo Algo que te acaba Sorprendiendo Y que a lo mejor No está en otros documentales Que ha habido Anteriormente Además está Hecho por capítulos Y sobre todo Es el hecho De que hay un montón De ciudades Y de orígenes Y de estilos Que han marcados Y que han sido Los orígenes De muchas cosas Que se escuchan Ahora Que vienen muy bien Saberlas Y que están muy bien Explicadas Y sobre todo Por eso Por sus protagonistas Y Evolution of Hip Hop Es una de las recomendaciones A nivel de documental Luego a nivel de serie Pues ya me voy Algo más a ficción Soy yo Yo soy muy de HBO Y me gusta mucho Como se ha planteado La nueva serie De Watchmen Bueno La nueva serie La serie de Watchmen Que está basada En el cómic Que además Es una continuación De lo que pasa Como unos 20 o 30 años Después del cómic Entonces Yo que he leído El cómic Y me gusta mucho Pues es una serie Que recomiendo Está muy bien Muy estilo HBO Y sobre todo A los que sean negros Pues les va a encantar Porque el motor De toda la trama Es el racismo Por decirlo de alguna manera Se puede decir Que el supervillano De esta serie Es el racismo Y es una cosa Que está muy bien planteada Porque muchos de sus Protagonistas son negros Y bueno Pues hace que De un modo u otro Pues también Los negros Nos sintamos más identificados Sobre todo Con una serie De muy buena producción Y muy bien hecha Así que Watchmen Para mí Sería la segunda recomendación A nivel de series Y esto es Un saludo Pues es mi turno ahora Yo tengo todo Bastante en casi A ir también Os traigo mucho más material Pero más ligero Yo creo En cuanto No, a ver Traigo un par de documentales Que es Hip Hop Evolution Que empieza en 2016 Lo traigo Sobre todo Está en Netflix Disponible para todo el mundo Porque Acaban de estrenar La cuarta temporada Y es una locura O sea Realmente Es el documento audiovisual Más importante Que hay ahora mismo En cuanto a Si realmente quieres saber Lo que decías tú Que ocurrió desde el primer día Del rap Hasta el día de hoy En la actualidad Es lo mejor Que puedes ver O sea Lo dirige Saz Que es un rapero Y también Trabaja en medios De Canadá Y desde las primeras Temporadas En las últimas temporadas De esa serie Tenemos la gran suerte Del que Es muy joven Y esa es la pena Documentales ¿Qué es lo que se ha hecho? A tres o cuatro Por día Y descubrí Un rollo De The Fine Ones Que salió en 2017 Salió por HBO Pero lo tenéis disponible En Netflix O sea Es una locura Es una locura Porque está muy bien hecho Pero lo protagonizan Doctor Dre Y Jimmy Iovine O sea Fácilmente Dos de los cinco Productores más Importantes De la puta historia De la música Ya no te voy a hablar Ni de rap O sea Porque Jimmy Iovine Empezó de hecho Con Con los Beatles Empezó con John Lennon Y demás Y es una locura Ese Pau ha trabajado Con Bruce Springsteen Con toda la gente Hiper importante Con Patti Smith Que de hecho El documental Se basa en eso Cuentan sus experiencias De Doctor Dre Y Jimmy Iovine Cómo empezaron En la música Cómo se juntaron Cómo fundaron Beats en 2006 Que se fundó en 2006 Y en 2014 Lo vendieron por Tres billones de dólares O algo así A Apple Que fue la compra más cara De Apple de la historia Y es como el mejor ejemplo De Esto es lo que tienes que conseguir En la vida ¿Sabes? O sea Siempre tienes que apuntar Así de alto O currar al menos Para llegar así de alto Sí No, totalmente Además A mí lo que me gusta Es cuando la gente Que la gente creativa Se une entre sí Yo creo que rodearte De gente Ya sea que haga Algo diferente a lo tuyo Pero simplemente Que sea creativa Que te aporte Que también sea emprendedora En ese sentido Ya hace que estos proyectos Crezcan Sí, claro Y encima eso Todo el documental Tienes entrevistas A Kendrick Lamar A Patti Smith A Bruce Springsteen Sale Miren Salen un montón De artistas hipertochos Que Solo pueden decir Cosas buenas de ellos ¿Sabes? Es buena locura Además Por ejemplo Kendrick Que es el Es como el hijito De Dr. Reed Es como ¿Qué van a decir de él? Pero qué guay Yo no lo conocía Me parece genial Buah, pues es una pieza Increíble De verdad Para seguir un poco Así con el mismo tipo De visionado He reunido dos series Que la primera es Ballers Que empezó en 2015 Ha terminado este año La protagoniza de Rock Y está centrada en la NFL O sea, de hecho Es como Un relato Medio verídico Medio falso Porque Es como en una realidad Trata de los Miami Dolphins Que existen realmente en la NFL Pero son cosas que No han pasado O se supone que no han pasado Que seguramente habrán pasado Cosas más graves Las fiestas han sido peores Y las desgracias mayores Pero Es como ficticio ¿Sabes? Sí Ficticio Pero basado en la realidad Eso es Y está muy guay Porque tratan todo lo que es la NFL Pero tratan el CTA Que es la enfermedad Esta que desarrollan Los jugadores por los golpes Y hay un montón de Influencia Eso urbana y rap Al fin y al cabo Pasan Miami Y es como Sale Del Beckham Jr Sale Edelman Sale Steve Curry El opening De hecho Es el Right above De Lil Wayne y Drake Y ya O sea Te pones en primer capítulo Te suena ese tema Y es como Buah Siéntate a ver esto Joder Yo no he visto esta serie Pero flipa Que la ha visto mi madre Pues es de HBO Me estoy acordando de esto Sí, sí Sé que está ahí Porque sé que ella Me ha hablado del tema Y yo No la he visto Y la ha visto ella Me parece muy fuerte Yo empecé a verla En Estados Unidos Y o sea Me la he tragado Hasta el último capítulo Que ha sido hace unos meses Y increíble de verdad Pero Pero también Si tengo que elegir Una serie Es Atlanta ¿Has visto Atlanta? No, no Pero sé Sé de Atlanta Pues ya O sea En cuanto acabemos de grabar Te vas a ir a sentar A ver Atlanta Sí, bueno Muero Atlanta es la serie De Childish Gambino Donald Glover En el mundo del cine Que sale en Spiderman Y estos rollos Empezó en 2016 Y esto sí que O sea Si te gusta el rap Si te gusta el trap Te va a enganchar Desde el minuto Uno hasta el último Porque es una tragicomedia Y es como lo mismo Basada en En la realidad Pero sin Hechos reales como tal De hecho Muchas noticias Que han reventado La escena Estos últimos años Internacionales Están plasmadas En la serie Quiero decir Va sobre Childish Gambino Se interpreta un papel Él es productor ejecutivo Protagonista Guionista Es de todo ¿Sabes? Sí Y hace un papel De que es un Abandona la universidad La deja en Atlanta Y simplemente Se da cuenta De que su primo Se hace rapero Rollo paperboy Y como que empieza A tener un poco de éxito Y se pega él Para ser su management ¿Sabes? Su representante Y es buenísimo Esa es una joya Ay John Jo En serio Yo la disfruté De locos Es que me la voy a volver A empezar de una Y mola un montón Porque salen O sea es realmente La vida como surge en Atlanta Salen migos Salen un montón De artistas Y mola Porque hay un momento Que como que va al aeropuerto No voy a desvelar nada Pero va al aeropuerto Y un personaje Lleva Un rapero Lleva En la mochila Armas Simplemente porque No se ha dado cuenta Y quiere decir Joder Eso ha pasado hace un mes Incluso con Juice Wohl ¿Sabes? Porque viven una vida Que ni se dan cuenta De esas mierdas Creen que es lo normal Yo he escuchado Y he leído un montón De críticas de esta serie Y aunque no puedo Recomendarosla Como John Porque no la he visto Jamás haría eso Sí que puedo decir Que está muy bien valorada Y que incluso cuando Childish Gambino Volvió a sacar una serie Con Rihanna Que no sé si la has visto Que también está En Amazon Premium En Prime Perdona Es esta La gente decía No tiene nada que ver Esto es una puta mierda Porque Atlanta Está por encima de todo Sí claro No es que de verdad O sea y no es por Exagerarlo ni nada O sea y de hecho Mira tengo una anécdota De Yo me puedo reír Quiero decir Tú a mí me pones La que sabe cine Y demás O cualquier serie De humor Friends Que me flipa Y me río Igual llega un momento A ver yo la veo Y me está divirtiendo muchísimo Pero no tengo una expresión Física brutal Quiero decir Es raro que ahí me ponga A descojonarme ¿Sabes? Igual sí que hago Y ya Pero hay un capítulo De Atlanta Que va sobre Justin Bieber O sea Es Es que no sé Cómo se llama Pero es un Justin Bieber Y realmente tú lo ves Y es un tío negro Que juega a baloncesto Y le llaman Justin Bieber Y es como Parodiando toda la vida Pero en un tío negro Y es mazo gracioso Porque encima Es una crítica social Al racismo y tal Y es que es súper gracioso De Tuve que pararla Para descojonarme a gusto Y una vez se me había pasado Me había tranquilizado Dije Vale vamos a volver A intentarlo otra vez Y de esto que vuelves para atrás Digo Quiero reírme otra vez Con este chiste Es buenísimo Es súper ingeniosa Eso es difícil Cuando vuelves para atrás Para reírte de lo mismo Eso es Por eso te digo Eso es muy difícil Yo que no soy nada expresivo Para esa mierda O sea Por eso me acuerdo Por eso me acuerdo tanto Pero es que es brutal Ese capítulo Bueno pues Ya sabéis Chicos Chicas Atlanta La serie del momento Yo la voy a empezar Y quiero Quiero creer Que cuando salga este podcast Ya me habré visto algo Sí Deberías Yo no voy a decir nada Que está bien No lo he visto nunca No voy a opinar de algo Que no lo he visto Yo tampoco he visto nunca OT Pero Nada Algún día traeremos A algún experto Para hablar de OT ¿Vale? Pero solo si queréis Al Pedro Al Pedro la droga Le quiero traer yo aquí también A que se ponga a ver OT Y a comentarlo con nosotros Podemos grabar un capítulo Viendo OT Y comentando en directo Deberíamos Ya se hablará Ya se hablará Un red Ese es nuestro precio Ahora mismo Voy a seguir con Un par de películas También que me ha apuntado La primera es Mac and Devin Go to High School ¿Has visto eso? Madre mía O sea Antes de nada Si no fumáis porros No la veáis Ay es verdad Es la de Wiz Khalifa Sí Ay sí sí Cuando empezaban a conocerse Wiz Khalifa y Snoop Dog Quiero decir Si no fumas porros Y la ves Te va a hacer gracia Pero vas a decir ¿Qué cojones estoy viendo tío? Espera Creo que hay Es que no quiero hacer spoiler Pero no sé si es Es como en el High School Los dos Sí 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 Vale vale Ya me he ubicado Si la he visto Es una peli de 2012 Y o sea Es sin más Eso Simplemente Wiz Khalifa Y Snoop Dogg Yendo a clase Snoop Dogg con 40 años Yendo a un instituto ¿Sabes? Y encima pasa hierba No sé qué Y es como O sea La voz en off La voz que dirige la película Es un porro tío Y te está como contando Lo que está sucediendo Y de repente Se toma un respiro Y hace Y le sale humo Y es como ¿Qué mierda se estoy viendo tío? O sea Es que es ridícula Es realmente ridícula Pero hace gracia tío Pues te agradezco Este momento Porque me están viniendo Mazo Mazo imágenes De la película De la cabeza Y te juro Que a veces me estoy llorando Es una locura Es una locura No es que verla No es que verla Risas Salen encima Sí, sí Salen YG Tía, Idol Assign Taiga Salen toda la peña En plan de Es que No sé cómo engañar A tanta gente Para hacer esa mierda Realmente Creo que hasta Había una parte En la que ponían La canción de Young, Wild and Free Esa típica Qué duro ¿Sabes qué canción es esa? Es que a ti no te gusta Vuelvo más Es otro tema Ya, pero A ver, que no me guste No sé Tampoco me gusta Maya de Ote Y sé quién es Coño Y la canción La conozco Bueno, en verdad No, no conozco ninguna Bueno, tú no sabes Esa canción, ¿no? Tan chill, tan Sí, la que hice No, no No, no, no sé No sé cuál es Me sé la de los monos Y ya está La de los monos La de Lazy Ay, no ¿Cómo se llama esa canción? No sé Joder No lo puedo creer Se me ha olvidado Mejor Y la siguiente película Que La última película Es Criando ratas Que es de aquí Nacional Producto Nacional ¿Has visto Criando ratas? Criando ratas ¿No conoces? No ¿En serio? Es una pieza que dirigió en 2016 Carlos Salado ¿No conoces Criando ratas? ¿En serio? No Se hizo súper viral porque Hace 2014, 2013 salió un clip en YouTube O igual mucho antes Salió como un meme en YouTube Que era en plan de un tío Que le ponía la mano A un lado de la cara Y le decía ¿Ves esta? Y le metía un sopapo con la otra mano ¿No te suena? No Le decía ¿Ves esta? Pues toma esta Y le daba con la otra mano Y se hizo como mazo viral Porque era súper gracioso Pues era un clip de una película Es rollo Cine neo-kinky Está basada en Ramón el Cristo Que es eso Pues un Un kinky de barrio Que se ve envuelto en diferentes movidas No voy a hacer spoiler Y está muy guay De hecho Hace el año pasado Carlos Salado Junto a Ramón el Cristo Con June Biff Y hicieron como una especie de videoclip Un cortito No No tenía ni idea Pero qué guay Que hablemos también de cosas Que se hagan aquí Pieza indispensa Lo a mí me flipa También es muy rollo el coleta Y esos rollos ¿Sabes? Y está muy guay Porque Ramón el Cristo Estaba preso de verdad De la cárcel Y no era actor ni nada Pero Carlos Salado Como que le vio Esa pureza Al decir Tienes que ser tú El que haga este papel Y le metieron en el correccional A Ramón el Cristo Le metieron en la cárcel Y cuando todos pensaban No hay película O cambio de actor o tal Carlos dijo No, no En cuanto tengas permisos Vamos a grabar Y una vez salgas de la cárcel Pues terminamos la película Y por eso ha tardado 3-4 años Y la rodaron La terminaron Y en 2016 Salió gratis en YouTube Ah, pues mira O sea que ahora mismo Está disponible en YouTube Sí, sí Está disponible Tú pones Criando ratas Te sale el canal Y la película Totalmente gratis para ver Pues más fácil imposible Chavales Y merece mucho la pena De verdad Vale Muy bien Tú también has traído Muy buen material Muchas gracias No esperaba menos de ti Te lo juro Y sé que la gente Que nos escucha tampoco Antes de dejar Una última recomendación Es así también Que quiero unas entrevistas Para que conozcáis Algunos artistas Bueno Que conozcáis mejor Vamos a ir con otro audio Que nos han dejado por aquí Que es una sorpresita Que te tengo Aunque a él Para cambiar un poco El registro también Le dije que me contase Cosas que había visto Recientemente Que le gustasen Tanto si son películas Series O animes Cualquier cosa Pero reciente Hola buenas Soy Cruchil Y vengo a recomendaros Cosas que podáis ver Que he visto últimamente Así para empezar Parásitos Y 1917 Que son dos películas Que están todavía en cine Parásitos es una película Coreana Súper guay Y súper diferente Y no busquéis mucha información Porque no os va a contar nada Porque si no os hago spoiler Y 1917 Es cine bélico Muy bien hecha Técnicamente es la hostia Porque está casi entera En plano secuencia Y no sé si os molo ello Que sea algo Salvar al soldado Ryan O algo así Esta peli os va a molar mucho Luego de cine También en plano secuencia Me gusta un montón Que le había el año pasado Climax De Gaspar Noé Que es de mis directores favoritos Que también está hecha Eso en plano secuencia Y es como Es como un mal viaje De un trippy Es una experiencia Muy guay de ver Si podéis verla En algún cine Que la estén echando De vez en cuando Pues mola También me gustó mucho La casa que construyó Jack De Lars von Trier Que es lo mismo que comparas Otros no busquéis info Porque los spoilers Pues jodan un poco La experiencia Y mola mucho Aparte de eso El año pasado Me gustó mucho De series The Voice Que está en Amazon Entonces si tenéis Amazon Prime Podéis verla ahí Y es una serie De superhéroes Pero no son superhéroes Son más bien como antihéroes Y mola mucho Es muy graciosa Y está muy bien hecha Yo creo que fue mi serie favorita El año pasado Y aparte de series No he visto muchas Y animes tampoco Pero así como anime Me gusta muchísimo Plastic Memories Por eso llamamos la canción Memor del Plástico Y es un anime Que tiene una temática Un poco tipo Black Mirror Que son unos robots Que funcionan como si fuesen personas Y cosas así Básicamente es la temática Y está muy guay Muy bonito Y también Angel Beats Otro anime que está muy guay Y bueno eso Espero que veáis alguna de esas Y que os no le hago Un saludo Bueno ya de vuelta Lo último No sé si tú tienes Alguna entrevista Que te haya marcado Especialmente Y que digas Buah Porque yo sí que soy muy de entrevistas A mí me flipan Yo por supuesto que sé Que tú sí Pero yo ahora mismo Realmente no Porque no he pensado Como tal en ello Sí que es verdad Que me gustan muchísimo Las entrevistas de Complex Y ahora que sí lo mencionas Me marcó una Hace poco además Creo que es de Complex Si no me equivoco Pero bueno Os la pondré en algún momento Por si os apetece Saber de ello Esa Barnaboy Está triunfando muchísimo Como ya hemos comentado En otro podcast Con el AfroTrap El AfroBeat Y todo esto En UK Y me gustó mucho Porque En él Hablaba también un poco De Comentaba que su madre Decía O le decía a él Que Por más que tú Hayas nacido En Inglaterra O en Estados Unidos O donde sea Tú sigues siendo negro Y tú sigues siendo de África Entonces Tú mantienes O tienes que mantener O tendrías que mantener Tus raíces Claro Y al final Es lo que toda esta gente Está haciendo Es gente que lleva viviendo Toda su vida Porque ha nacido en Inglaterra Y Yo también me siento Muy identificada Porque es como Ya te adaptas Al país donde vives Y a su cultura Y todo Pero no pierdes Esa esencia Que te da un pelín ¿Sabes? Es lo rico de hecho Claro Eso te va a decir Si te tiene que aportar Más que quitar Es lo rico de Efectivamente Entonces Esta es la única Entrevista Reciente que he leído Que me gustó muchísimo Me gustó tanto Que me la guardé En plan En el En el iPad Rollo que lo puedo guardar En books y tal Pues Es como tu libro John Y Me la guardé De lo mucho que me gustó Y recomiendo siempre Pues entrevistas De O Complex O Highs Novity Que también me flipan Una Danny Brown También de un número De Highs Novity Me gustó bastante O sea Son Referencias En el mundo De los medios Que me encantan De Danny Brown De Danny Brown De hecho hay una muy curiosa Que le hicieron junto a Sub Rookie Aquí en Barcelona Bueno aquí en Barcelona En España Quiero decir en Barcelona Que están en una piscina Desde Vice de hecho Y están los dos Ahí como en una piscina Del hotel Y están los dos Partiéndose el culo Y haciendo el mongol Como nadie mejor sabe Que ellos Y es tan curiosa Se me merece la pena También O sea Además Danny Brown Es un recurrente Joder Danny Brown En festivales Y no te molamos Su voz Es como Sí, sí Es muy loco Tiene pinta de ser el loco ¿Sabes? De todos lados Sí, pues Salió en el pasado El número de Highs Novity Incluso salía en portada O sea que Tenían un reportaje Del Y nada Eso Yo he traído Dos nacionales Y dos estadounidenses La primera De todas Es muy de cachondeo Pero es que Ya todo el mundo Que esté escuchando Este podcast Seguramente Lo ha visto Y más de una vez Fijo Pero si hay algún despistado En 2018 A Cecilio G Le contrató el país Para hacerle una entrevista A Carlota Cossiás Sí, por favor Hablemos de eso Ese es lo mejor Que ha pasado en España O algo así Le preguntaba ¿Tú estás bautizada? ¿Tú estás bautizada? Y le dice No Y dice Buah, da igual Siéntate En plan Bueno Esto te la paso Es oro Es oro Es oro La pena es que El país dijo ¿A dónde va este colgado? Y no le dejaron hacer más Pero es que es oro Forma parte De nuestra cultura pop Nacional Esa entrevista Es la hostia Si no la ha visto Cien veces No la ha visto ninguna Que hay un momento O sea, la hace como Cinco preguntas de mierda Y Carlota le dice Eh, Cecilio Si realmente no te has preparado esto Si no te quedan preguntas Y dice Sí, sí, tengo un montón Y dice Que no Que no tienes preguntas Y dice Que sí Y dice A ver, pues hazme una Y dice ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Y yo en plan ¿Qué haces, tío? Es una joya Es una joya Pero bueno, eso ya Tirando al cachondeo, ¿sabes? Qué guay Como seria ya Tengo desde hace Cinco años Prácticamente Sí, porque salió en 2015 Si no recuerdo mal En abril de 2015 O sea, te juro que me ha marcado esta entrevista Eh, C. Tangana Cuando estaba Antes de que se hiciese famoso Antes de pegar el pelotazo Por decirlo así En la que sale en una silla Sentada así Sí, totalmente Con una chaqueta a fila Eso es La de código nuevo Sacó una entrevista en abril de 2015 Y es una locura O sea, es una joya de entrevista Porque el tío era como Antes de adoptar Fue en el momento que decidió O justo antes de decidir Desprenderse de su figura artística normal La que había mantenido como crema Como C. Tangana Al principio de Agorazain Y enfrascarse en el de éxito Voy a por ello Me vuelvo un chulo Hago dinero, ¿sabes? Y es como una... Él estudió filosofía ¿Te la compró? Es muy listo, tío Y lo que dicen en esa entrevista Es una joya Porque es como... Yo la tengo guardada Como un vídeo motivacional, ¿sabes? Porque él empieza a comentar de... Tiene un par de frases de eso De yo lo que hago es En cuanto me levanto Hago lo que quiero Y dice, sí, lógicamente La vida no es así de fácil De levantarse y hacer lo que quieres Pero dentro de mis parámetros Dentro de lo que me permite la vida Intento hacer lo que quiero Quiero decir, y si esto Realmente no me gusta No lo voy a hacer Lógicamente tengo que trabajar Pero si no me gusta hacer esto en concreto O realmente no me apetece Me da pereza Quedar con esta persona Por obligación o lo que sea No lo voy a hacer Voy a dedicarme O voy a dedicar mi tiempo A lo que sí que valoro, ¿sabes? Yo creo que además se nota mucho Que a mí, al menos en esa entrevista En ese momento Que yo era muy fan de C. Tangana Me encantó Lobs Le conocí Y fui a un evento que tuvo Red Bull Y me hice una foto con él O sea, y tengo un montón de recuerdos De C. Tangana Máxima fan De verdad De esa época sí Y me pilló Pues es adolescente Y sí que recuerdo Escuchar la entrevista Y decir Joder Qué cultivado está este hombre En verdad Porque no solo esa Sino Cada entrevista que daba Cuando hablabas con él En persona Se le notaba Alguien bastante cultivado Alguien que Que ha leído mucho Alguien que Que no se queda Con la superficialidad de las cosas Sino que Pues puedes realmente Como que sacar Lo profundo Y eso se refleja En esa entrevista en concreto A mí de verdad Que en su día Me gustó un montón Y qué guay Que a ti también Te he marcado Sí, me flipa Porque encima Tiene un par de referencias Era cuando estaba quedando Mucho con Eric Urano Y estaban trabajando Lo de Red Bull juntos Y mete un par de referencias Eso, filosóficas Y además Y menciona a Pascal Pascal es el rollo El matemático Que luego se fue a filósofo Y sobre Acerca de ese Vértigo De la inmensidad universal Cuando descubrió En plan de Joder Qué grande es el mundo Y sintió Ese miedo de decir Soy la última mierda Soy el más pequeño Sí Pero luego salía eso Como decía Eric Que dice Luego sales Y es un buen día En plan de que Te agobias tanto Y ves en plan Soy la última mierda Soy súper pequeño Pero todo está bien ¿Sabes? O sea, no pasa nada Realmente Sigo aquí en mi vida Tranquilamente No, claro Además Es cierto que hay que tener Un poco la conciencia De que somos un poco mierda No hay que ser tan egocéntricos Pero siempre pensando en que Dentro de la mierda Que somos Tenemos que encontrar Nuestra inmensidad A nuestra medida Pero tenemos que ser Lo más grande Aunque sea para nosotros Sí, claro Está muy guay Está muy guay Porque ese rollo Encima es eso Como que saca esas dotes Filosóficas que tiene Y luego está el puto J.P.L.I. Rojo Vendiendo un curso Por 3.000 euros ¿Sabes? Es que es como Para matar a alguien Es que luego Yo me afusco los podcasts Pero es que es normal Tío Qué horror Con esa mierda Yo me quedé en shock Cuando escuché esa noticia Ay, mi madre Más los youtubers Haciendo vídeos De el fraude Que era eso Con eso te refieres A J.P.L.I. Rojo Si es un fraude Efectivamente Madre mía Y los dos documentales Que voy a mencionar Así rapidito De fuera El primero Sí que es eso Un poco más serio No es uno De hecho Es rollo Kanye West Cada dos años O así Cada vez que saca disco Pero cada dos años Suele ir al show De Beach One El de Sandy Lowy Sí Y no sé Qué pasa, tío Es que es como Yo creo que es la energía Que le desprende El puto Sandy Es como En cuanto se sienta En esa silla Kanye West Es como que deja de ser Por un rato O la parte Que tiene La parte de imbécil Que tiene Y eso Es deja el papel A un lado Y dice cosas Súper interesantes Y pasó lo mismo Cuando le entrevistó David Letterman En el show Que tiene Netflix Esa entrevista Es oro también Sí Es una Además Recuerdo que la sacan Como destacado Sí Es muy conocida A mí es la persona Que más me gusta Sin que parezca Algo que no es Pero yo es quien más Me inspiro Quiero decir No me puedo comparar Nunca en la vida Con alguien así Pero me gusta mucho El rollo de David Letterman Que es lo que suelo hacer yo De No una pregunta De hacer la pregunta Y ya está Me gusta darle un par de vueltas Ponerle en mi situación También Y hacer una pregunta larga ¿Sabes? Ponerle en una situación Y llevarla a la pregunta Y decirle Mira te estoy preguntando esto Por esta situación ¿Sabes? Pero a ver Eso es lo que Tendría que ser Es decir Tú tienes la oportunidad De representar A mucha gente Que le encantaría Preguntarle algo A X artista Y solo le vas a preguntar ¿En qué te inspiraste Para grabar el álbum? No Es una pregunta Que te puedo decir En las nubes Yo que sé ¿Sabes? Pero si tú Como entrevistador Como periodista Como lo que sea Intentas darle una vuelta Y hablar Es una charla Realmente Una charla Que tú quieres Que él se descubra Sí, sí, sí Pero a lo que voy Hay una entrevista No sé si es De esa misma serie De hecho No sé si es Creo que es a Jay-Z No estoy seguro No sé si Yo creo que sí Que es de ese show Y de Jay-Z Que le habla sobre La infidelidad a Beyoncé Y en vez de decirle Oye ¿Por qué le fuiste infiel? O ¿Cómo es esto? O ¿Cómo fue la infidelidad? El tío Narra su historia Y de hecho cuenta Y dice Pues mira Yo le fui infiel a mi mujer Hace no sé cuántos años Hubo esto Se hizo público encima Porque se desveló tal Y cuenta su historia Y pide disculpas en directo Y ya después de esos Dos minutos de ponerle En situación Dice ¿Y tú por qué fuiste infiel? ¿Sabes? Y eso es muy valiente Y eso es muy Te integra mucho En la conversación también Te hace aprender mucho más Efectivamente Porque son dos puntos de vista Y ves que El artista Acaba sincerándose Porque realmente empatiza Con el que le está haciendo La entrevista Y eso es clave Para que sea más real Sí Me gusta la entrevista Y la última entrevista Primos de Atlanta Que no están viendo La puta cabeza Tampoco Tío Y llega un momento Que se calentaron mucho Y no sé si es Offset Que tira el micrófono al suelo Se levantan los tres Se empiezan a quitar Los puños de las camisas En plan de aquí Se van a volar hostias Y es mazo gracioso Tío Porque el Joe Biden Se calienta en plan de Vale, dame, dámelo Dámelo Y es como Dos canis pegándose En la puerta de Fabric Y es mazo gracioso Esa mierda Y son los Brits ¿Sabes? Claro, claro Y de hecho la entrevista Me la suda Solo tenéis que ver Ese momento de calentada ¿Sabes? Eso es lo gracioso Me encanta este aporte A la cultura John Es que no solo Hay que informarse En plan, serio Que está súper guay No, claro Sino que estos momentos También forman parte De lo que es todo Claro, joder Esto es un todo también Esas son las mierdas Que luego te acuerdas Siempre las cuentas Con tus colegas borrachos Cinco veces O vienes aquí a un podcast A contar anécdotas Y cuentas esos rollos Y la gente se mea ¿Sabes? Sí Es que es eso Lo divertido también Y quería hablar De una última, tío Pero es que no me acuerdo muy bien Porque la tenía en la cabeza Me iba acordando ahora Hay una entrevista Que le hacen a Zaito No sé si es dentro De un documental Que me suena que sí En la que empieza a hablar De cuando Él era joven Cuando tenía 14 años o así Que él para hacer dinero En casa de sus padres Lógicamente Porque vivía con sus padres Perdón Sí Vivía con sus padres Se montó como una peluquería Una barbería En el sótano Donde él tenía su habitación Y fue cuando conoció A Gucci Mane Y claro Me encanta ¿Motas una peluquería En tu casa? Tal cual Pero Gucci Mane tenía Pues no sé Tendría 20 y pico años O algo así Y el otro tenía 14 ¿Sabes? Y mola porque cuentan Salen los padres hablando Y salen diciendo Claro Encima todo el documental Se lo pasan los padres Hablando como Radrick Radrick Davis No Gucci Mane ¿Sabes? Porque para ellos es Radrick Y Radrick Te vas a quedar a comer hoy Y es en plan ¿Tú qué es el puto Gucci Mane? Y es un mazo gracioso Y Gucci Mane Debía ser como un mazo educado Y lo que sí que tiene Que todo el mundo sabe Es una disciplina de curro Impresionante Sí Y Zaito Ben lo dice Todos los días A las 8 de la mañana Me sonaba el teléfono Y era Gucci Mane Diciendo Oye ¿Estás despierto? Y Zaito Ben decía Pues sí Me tengo que quitar el pijama Lavarme los dientes Y dice Venga te doy 4 minutos Estoy en la puerta Y es como Tú son las 8 de la mañana ¿Sabes? ¿Qué haces aquí? Qué genial Y John no te preocupes Si no te acuerdas Muy bien Porque seguro que Como hemos dado muchos nombres Y tal Y a veces es un poco difícil De apuntar O de quedarse con el dato Lo pondremos bastante guay En nuestro Instagram Para que Ahí lo tengáis siempre Como referencia Y podáis acudir a ello Cuando queráis Sí Tendremos que hacer como un recap O incluso algún enlace En YouTube Sobre todo podemos dejar En los comentarios Los enlaces Algunos documentales O algunos rollos Pues sí En este estaría bien Porque ya estamos disponibles En YouTube Así que eso es bastante fácil Lo típico En la cajita de información A partir de ahora eso También podéis seguirnos En YouTube Spotify Apple Music Donde queráis Y en nuestras cuentas De Instagram Y por supuesto La más importante En la de What's Branding Eso es Antes de nada Antes de despedirnos ya Que hemos tenido un programa Me ha gustado mucho hoy Hemos soltado mucho material Sí Te voy a dejar Con un último audio De otra persona Que nos ha recomendado El que ver Para terminar un poquito El círculo Ey yo Exitofón al microfón Un placer formar parte De alguna manera De esta familia Recién nacida De llamada Grinding Nombre de podcast Que es imposible decir Con voz normal Lo tengo que decir Con la voz de Farrell Williams En ese fabuloso tema De clips ¿No? Cada vez que digo Grinding Tengo que decirlo así Si no No me sale bien Precisamente De ese tema También podríamos hablar Porque aparece En mi primera recomendación De hoy Que es la cuarta temporada De Hip Hop Evolution Creo que he recomendado Este documental Millones de veces Es el documental De documentales Sobre la cultura hip hop Realmente lo tenéis que ver entero Pero Creo que la cuarta temporada Es muy importante Porque habla de las Ciudades olvidadas Que yo digo Que son esas ciudades Que cambiaron el hip hop Para siempre Que empezaron a experimentar Tenían la necesidad De hacer cosas diferentes Porque en su ciudad Digamos que el rap tradicional Quizá no funcionaba Entonces el público Pedía otra cosa Y eso les hizo experimentar Con otros sonidos Que a día de hoy Podríamos decir Que es el rap Que suena en la radio El rap que está en las listas Le tiene que agradecer todo A esta gente De Dallas, Texas O de Memphis O de Nueva Orleans O de Detroit Que decidió cambiar el sonido Para siempre Y convertir el hip hop En otra cosa Totalmente diferente Si tú hoy en día Escuchas un Travis Scott Muy poco queda De Nueva York De los 90 En un Travis Scott O de Los Ángeles De los 90 Al Compton No lo notarás En un disco De Travis Scott Sino que notarás Esos estribillos Bajados de tono Notarás El mamble rapping Así más cantado Todo eso Viene de la segunda oleada De esta gente Que empezó a experimentar También la gran sorpresa De este documental Es toda la historia De Virginia Beach He descubierto Un montón de cosas Que es una de las cosas Que me gusta De Hip Hop Evolution Que descubres cosas O sea Es de los pocos documentales Que yo me los he mamado Casi todos Y es de los pocos documentales Que todavía aprendo Cosas nuevas Que decía Oye Esto no lo sabía Yo que sé Que Pharrell Williams Escribió el rap De Ram Shaker O sea Ha escrito Hip Hop Ha escrito raps Antes de ser famoso Pero era gente Que hacía música Demasiado futurista Para su época Y de hecho Fue la gran frustración Tanto de Pharrell Williams Como de Timbaland Los dos de Virginia Beach Que estaban haciendo beats Que la gente no entendía Y hasta unos años después La gente no se empezó A dar cuenta De lo que eran Y también cambiaron La música La música de club Y el Hip Hop Para siempre Esa es mi primera recomendación Yo creo que vais a aprender Un montón Vais a ver Ahora vais a entender Un poquito más Qué es el trap Que es la gran pregunta Que siempre se hace Todo el mundo Que le tienen que poner Como si fuera un género Lo tienen que poner un nombre Le tienen que poner una etiqueta Al trap No es trap Hijos míos Es la evolución natural Del Hip Hop En Estados Unidos Lo que pasa que en España Quizás ha llegado tarde Y por sorpresa Entonces la gente está como No entiendo por qué Esta música suena así Por qué cantan así Por qué dicen estas cosas Si veis esta parte Del documental De Hip Hop De Evolution Creo Que vais a entender Muchísimas cosas Luego la otra recomendación Porque es una gran sorpresa Y también por salir un poquito De la música urbana Es Jojo Rabbit Yo tengo que decir Que soy muy fan de la sátira Es mi tipo de humor Es mi estilo de comedia Además que a mí me pones Hitler y chistes En el mismo pack Y a mí ya me tienes comprado A mí si me dices Que hay un monólogo De Hitler O que hay un Un chiste sobre Hitler O que hay un gag sobre Hitler A mí ya me tienes comprado Yo creo que Comparar algo Tan 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 terrorífico Como la segunda guerra mundial Y Hitler Traerlo al humor Para mí es arte Entonces Jojo Rabbit Viene siendo eso Una película de Taika White Titi Que es un tío Que no me convenció mucho O sea Lo tenía un poquito cruzado Por lo que hizo con Thor Ragnarok En el universo Marvel Bueno lo que hizo Convertió a Thor Un poco en un personaje cómico Y el concepto del Ragnarok Que todos esperíamos Que fuera una cosa Como más Ya me entiendes Cualquiera que sepa Un poco Y que sea un poco Freaky de la mitología nórdica Me va a entender Convertió al final El Ragnarok En un chiste Y tenía un poco Cruzado a ese director Pero con esta película Me ha impresionado Su influencia principal Para hacer esta peli Fue películas como El gran dictador De Chaplin O La vida es bella Que al final Conseguían eso De cómo coger Y satirizar Una cosa tan heavy Como la dictadura De Hitler Y la segunda guerra mundial Entonces Está todo visto Desde el punto de vista De un niño Lo cual hace todavía La película más inocente Y tiene chistes De humor negro Que creo que son Muy finos Es un humor negro Que no creo Que ofenda Ni afecta a nadie Sino que es chistes De humor negro Para todos los públicos Cosa Que es muy difícil De conseguir Así que esa sería Mi otra recomendación Y sin duda Si queréis romperos Un poquito la cabeza Y dejar de dormir Un par de noches Os recomiendo El documental Bueno no me acuerdo Como el otro agujero En el castellano Pero algo así Como Don't Fuck With The Cats Que es un documental En Netflix Que habla de Bueno Un asesino de gatos Que salió Que se colgaba Colgaba vídeos en Youtube Hace muchos años Antes de que Youtube Fuera lo que es hoy en día El tío colgaba vídeos En Youtube Maltratando animales Concretamente matando a gatos Y es la historia De ese grupo de personas Que hizo todo lo posible Para encontrar a este tío Y que acabara detenido De alguna manera O que Bueno Básicamente Que lo acabaran encontrando Yo creo que son Mis tres recomendaciones importantes Cosas que Que he consumido En los últimos Días Y Espero que os gusten Así que hasta aquí Mi intervención hoy Espero recomendaros Más cosas En un futuro cercano Chao Chao Pues nada Esperamos que Este programa Os haya servido mucho Sobre todo A los que os interesa Pues El rap El hip hop Todos estos movimientos En la escena urbana musical Internacional Y nacional Porque Siempre Es bueno informarse Y yo siento Sinceramente Que nunca es suficiente Nunca sé mucho de nada En general Y Me encanta probar cosas nuevas Ver series nuevas También Es una forma De generarte Tu propia opinión Y mira Si has visto algo de esto Coméntanoslo O si ves Gracias a este podcast Alguna de estas series Que hemos recomendado O te has leído El libro fabuloso Que he recomendado yo Pues cuéntanoslo Y así creamos un poco De debate Claro Incluso también Si creéis que hay alguna Entrevista Que no nos debemos perder Alguna serie Alguna película Dejándola Incluso por privado Porque vamos a estar al tanto Y lo comentaremos En algún momento Lo recomendaremos también Claro Pues nada Soy Lucía Muñoz Yo soy John García Y esto ha sido Renewade Y esto ha sido 4K 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 5K 5K ¿Qué pasa Peñita? Soy Fales Roma Y estoy aquí presentando Mi último trabajo En exclusiva para Grinding Titulado ¿Cuánto tiempo? En él colaboran Ares Real Y Chusterfield Ha sido producido Por Justin Pico Aquí en Madrid Y nada Espero que os mole Un saludito para toda mi gente Ahora cuánto tiempo he de esperar Para sentarme en mi mansión Para contar el dinero Si una vida es de placeres Y de lujo es lo que quiero Porque solo y sin ayuda Ya salí de mi agujero Ahora búscame Búscame y dime Dónde está esa chica que me mime Yo quiero una tipa normal Que me sepa cuidar Que me aguante hasta el final Y no me quiera dominar Y por mucho que no quiera Estoy enganchada a su juego Empezamos en la cama Y la cama acaba tirada en el suelo Ah Ahora dime lo que quieras Pero sin complicaciones Yo no pido nada No te pongo condiciones Solo quiero olvidarme de todo Cuando estés contigo Ah Ahora dime cuántas veces Te he llamado y no has cogido Y ahora que me sobra Tú quieres estar conmigo Y esta vez soy yo El que te dice que le has perdido Ah Ahora cuánto tiempo he de esperar Cuánto tiempo he de esperar Para sentarme en mi mansión Para contar el dinero Cuánto dinero Cuánto dinero Cuánto dinero Si una vida es de placeres Y de lujo es lo que quiero Cuánto tiempo he de esperar Porque solo y sin ayuda Yo salí de mi agujero Cuánto dinero Cuánto dinero Cuánto dinero Cuánto dinero Solo dame un respiro Oh, oh, oh Un momento de calma Puñal es buscarte el sentido Oh, oh, oh Desde que te vi sé que te quiero conmigo Oh, oh, oh Pero he vuelto a fallar Y otra vez por liarte he perdido No hay rival en este duelo No hay rival en este duelo Pongo cero y te tiro al suelo Pongo cero y te tiro al suelo He pasado guerras y he estado en todas ellas Cuento las estrellas Con una botella Y conoció la vida y los cates que te pega Hoy brindo con ella Con una botella No hay rival en este duelo Pongo cero y te tiro al suelo Ahora cuánto tiempo he de esperar Para sentarme en mi mansión para contar el dinero Si una vida de placeres y de lujo es lo que quiero Porque solo y sin ayuda yo salí de mi agujero Ahora cuánto tiempo he de esperar Para sentarme en mi mansión para contar el dinero Si una vida de placeres y de lujo es lo que quiero Porque solo y sin ayuda yo salí de mi agujero Si una vida de placeres y de lujo es lo que quiero Porque solo y sin ayuda yo salí de mi agujero Si una vida de placeres y de lujo es lo que quiero No hay rival en este duelo Pero no hay rival en este duelo